En OpenKM, aparte de previsualizar la versión del documento actual, también podemos previsualizar las versiones del histórico. Ampliamos la sección de propiedades para disponer de más espacio de visualización. Nos vamos a la pestaña del histórico y desde aquí podemos previsualizar cada una de las distintas versiones del documento. Asimismo, también podemos comparar un documento con otro para ver las modificaciones que éste ha sufrido. Seleccionamos en el panel izquierdo una versión del documento y seguidamente en el derecho la versión con el que la queremos comparar. Como vemos en rojo nos van a aparecer las distintas secciones que han sido modificadas. Como podemos observar, la comparación nos muestra dos documentos. El documento de la izquierda se corresponde con el documento que tenemos seleccionado en el panel izquierdo, en este caso la versión 1.2. Y el documento que tenemos a la derecha se corresponde con el documento con el cual estamos realizando la comparación, en este caso la versión 1.0. Podemos comparar otros tipos de documentos, por ejemplo ahora vamos a comparar un documento de Word. Aquí lo mismo, podemos ver cada una de las versiones de este documento. Y podemos realizar una comparación de este documento, de la versión 1.2, con la versión 1.0 del documento. Aquí podemos distinguir a lo largo de todo el documento las distintas secciones marcadas en rojo que han sufrido algún tipo de modificación. Podemos navegar por las distintas páginas y veremos en cada una de las páginas las modificaciones que han habido con respecto a cada una de las versiones que se están comparando. Como hemos dicho, podemos comparar distintos tipos de documentos. Por ejemplo, para finalizar, compararemos un documento HTML. Aquí podemos observar los distintos cambios que ha tenido este documento HTML.